Estamos recibiendo a Raúl, es un vespero, tiene un proyecto muy lindo que se llama Vespiando al Mundo, es un quiteño, y bueno, nos estamos conociendo y siempre acá las instalaciones del polideportivo para los amigos de Uruguay y para los de Argentina que han venido y se han quedado, y darle un poco de impronta también a nuestro club, que lo venimos formando a poquito, que es el Club de Amigos Vespas Fraiventos, así que le dimos la bienvenida y estamos acá tomándonos mates, acompañándole la mañana de hoy. Así que... Compartiendo experiencias, me imagino. Sí, me ha contado muchas de sus trayectorias, igual tenemos mucho para conversar, y él de acá se va a Colonia, después sigue a Montevideo y quiere hacer toda la costa también, pero bueno, así que bienvenido y sería bueno que les cuente un poquito cómo es su motivación de utilizar la Vespa y de esto de Vespiando al Mundo. ¿De qué se trata este proyecto, Raúl? Bienvenido. Mi proyecto se llama Vespiando al Mundo, el proyecto consiste en dar momentáneamente la vuelta a Sudamérica y luego pues para pasar para México y cruzar luego para Europa y la idea es dar la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, ahora estoy enfocado en lo que es Sudamérica e inicialmente la idea era llegar a Ushuaia, de ahí llegar a Río, de ahí llegar a Quito dando toda la vuelta. Ya cumplí la primera parte del viaje que fue llegar a Ushuaia, ahora estoy subiendo para Río de Janeiro y pues acabé de entrar acá a Uruguay ayer. Me recibieron los chicos de acá en Fray Ventos, los chicos del Vespa Club de acá. Muy contento, muy bien. El proyecto se trata básicamente de inspirar a las personas a viajar, a que no necesitan una movilidad nueva, moderna o mucho dinero para viajar y lograr encontrar sus sueños y llegar a los lugares que ellos quieren.